Si, si tú lo tienes, porque mucha gente no sabe que cuando yo firmé el contrato mío de Magic, era Blood and Blood Out 1 and 2. Y la única cosa que yo sé de la segunda parte de la película es que yo y Mikko salimos de la cárcel para la calle. Escuchen, esta es una exclusiva. Nos acaba de decir algo, nos acaba de revelar otra parte del rompecabezas del señor Víctor. ¿Pudiera repetirlo? Bueno, vamos a... ¿Hubo algún incidente dentro de la prisión? Teníamos dos. La primera fue que uno de los actores, que yo no voy a decir quién es, estaba hablando demasiado de cosas que no tenían que hablar y el mero mero de verdad de San Quinten o yo que estaba diciendo. Y él llamó y quería un sit down con Taylor Hatford, el director de la película, con Kiki Castillo, que era el mero mero de la película, con el señor de la guerra, Magic, y con el mero mero de verdad y con el señor de la guerra de San Quinten. Y el mero mero lo dijo a nosotros, que si este actor no se cae la boca, lo van a sacar. Y cuando dicen lo van a sacar, eso no lo van a sacar de San Quinten. Lo van a sacar, lo van a matar. Entonces teníamos que hablar al actor y se cayó. Pero la otra cosa que pasó, esto me pasó a mí, esto fue la última noche de filmando en San Quinten. Está muy como 16 horas y ya yo cabré. La escena mía, porque cuando se encuentran, cuando tú acabas tu escena, tú no te vas en un carro. Todo el mundo entra junto y salimos juntos. Estamos ahí todos los días. Y si uno trabaja hasta el fin de día, no importa. Tiene que venir en la mañana y en la noche. Y fue la última escena mía. Yo acabé, yo estaba sentado. Y estaba en uno de los blocos, bloqueos, cell blocks. Y tiene, ¿sabes? Three tiers. Uno, dos, tres. Y yo estaba sentado, así. Estaban haciendo una escena y yo, algo mojado me toca la cabeza. Y alguien me escupó de arriba. Y yo miré arriba y el tipo me estaba riendo. Y era uno de los blancos que se llamaba Animal. Se llama Animal. No. Y yo levanté de la CIA. Y yo fui. Y era la guardia. Y me llaman afuera y me dicen, ¿pero qué tú piensas? Y yo estaba en el magic. Y yo decía, no, porque él desrespected a mí. Y yo decía, ellos te van a matar, ¿sabes? Para el resto de la noche tenía que poner en una oficina. Pero la cosa fue que no me importa si yo estaba actor o nada. Yo soy hombre y hay que me preocuparme. Pero no estaban en el lugar correcto para hacer eso. Eso fue la última noche. Y tenían que sacarme porque yo quería matarlo. Y la chance de que me mataran a mí. Oh, la escena fue mi favorito porque es una escena larga. Es el día de los muertos. Porque eso fue tuve como todo. Y eso fue el momento que tuve, tu podías ver el soldado que es el magic. Para mí era divertido a ponerme los magazines como un bulletproof vest. Y no sé la cosa cuando matamos a Red Rider. Entonces eso fue para mí la parte, el momento que tu podías ver por qué Magic es el señor de la guerra. El mero mero se va a visitar a su hija. Y le preguntan que por qué dejó a Miklo como encargado. Que es mejor dejar a Miklo y no a Magic porque su temperamento de Magic es agresivo. Quiere guerra. Y sabía que Miklo iba a mantener las cosas en paz. Sí. La duda de muchas personas es por qué Magic apoyó a Miklo para mandar a matar a Montana. Bueno, yo pienso que es parte de Magic que tenía respeto y que quería Montana como hermano. Pero estaba viendo que los otros grupos, The Aryan Brotherhood y The Black Gorilla Family, que no tenían el respeto que tenían que tener para los otros. Y yo pensaba que estaban pisando arriba de los otros. De la onda, de la raza. Y yo pensaba que era tiempo para cambiar. Y bien, porque yo soy el señor de la guerra. Para mí eso, como tú sabes, la situación en un lugar, cuando hay guerra, falta soldados. Y lo mismo en la cárcel como hay en la guerra de verdad en el mundo. Eso fue parte de la razón mía. No era porque yo no tenía respeto y amor para Montana. Pero yo pensaba que él no estaba levantando vosotros. Que muchas de las cosas que estaba diciendo eran palabras, pero no acciones. Muchas personas no entienden esa parte porque solamente ven que el peine aparece en las manos de esta otra persona quien mata a Montana. Al final el molde lo rompe Miklo. Pero hay cosas como que la gente no entiende. No sabe quién mandó a matar a Montana. Y la pregunta es, ¿Hubo escenas que cortaron en ese proceso de cuando se estaban bañando en la regadera? A cuando rompió el molde? ¿Cortaron algunas escenas? No, pero la cosa, la verdad es que tenían que, cuando estaban saliendo las películas para las pruebas, lo que se llamaban las escenas de test. Eso fue la pregunta que muchas veces no sabían, no estaban entendiendo el peine y el jabón y eso. Entonces teníamos que hacerlo otra vez. Yo estaba haciendo otra película. Yo estaba haciendo The Distinguished Gentleman con Eddie Murphy. Y ya yo he bajado como 20 libras, porque The Magic fue grande y fuerte. Y ya estábamos. Entonces la escena con el jabón, yo soy más chico. Pero no se ve porque, ¿sabes? Como lo he filmado. Pero era porque no estaban entendiendo que el peine es, el peine lleva la nota. Adentro de las notas, las notas que se llaman en la película se llama The Kite. The Kite, como un kite. Pero el kite es, tú puedes mandar mensaje afuera de la cárcel con un kite también. Nosotros podemos mandar un mensaje así. El peine era como el tipo que estaba al lado de Montana cuando estaba visitando a su hija. Él tenía el kite que le mandó con el peine. Pero nosotros robamos el peine, le hicimos el mold, no sé, no sé, decimos el peine de nosotros y mandamos el kite a el otro, en la otra cárcel. Y eso, no sé, al fin de la película, yo le digo, you know, I give my life to you, jefe. Eso fue, ese momento que, eso es la última cosa que nosotros tenemos que romper para, 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 you know, to go forward. Correcto. Y eso, eso, eso fue, y, pero, eh, la, tenemos que firmarlo dos veces porque, porque no era claro también. Cuando se fue a Montana, Miklo estaba, you know, estaba, estaba encargado de, de nosotros. So, so, la verdad es, fue Miklo, pero con, con, con Matchman. So, luego decidimos, esto es el momento que tenemos que, que, para levantar el resto del grupo, tenemos que, tenemos que, matar uno de los otros. Y, y uno, y el, y el, y el, y el hombre que, para muchos años era, 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 era el mero mero de los otros, era, el, 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 la mente de la humanidad. So, fue muy difícil y, 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 you know, porque, eh, en realidad es como, como Judas. And, y, 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 you know, porque, hay, en, y, y, yo, yo sentí esa parte también que, he, que, que, unprejles, y, y yo, yo, yo sentí esa parte también que tiene, yo tenía que vivir con eso. Pero, pero era para, para el grupo, era una decisión mejor. Sí, porque estuve viendo esa escena y es muy conmovedora. El momento cuando Montana se quiere peinar, no alcanza a ver a su hija, lo matan y se hace un relajo en la cárcel. Sí, y esa fue la reacción después de eso. Y el momento que tú ves que Magic está casi loco. Eso porque yo estoy sintiendo lo que hice, que yo soy Judas. Esa escena no está en la película en español, solo en la versión en inglés. Ah, porque la primera película, y tú sabes que cambiaron, nosotros decimos la película, siempre la película, el título fue Blood and Blood Out, Sangre por Sangre. Entonces, muchas personas no saben que el estudio, cuando fue la película, es Hollywood Pictures. Hollywood Pictures es Disney. Es Disney es Disney, Mickey Mouse. Entramos Blood and Blood Out y dijeron, pero ¿qué es esto? Y no sé, cambiaron el título. Cuando salió, Bound by Out. Y entonces, después, cuando la película, al principio salió, fue dos horas, two hours and 58 minutes, casi tres horas. El director's cut de Taylor es más de tres horas, como tres horas y diez minutos. So, eso porque, de parte de español, es posible que no tiene esa escena adentro de eso. Pero, me decía Enrique Castillo, que en sí hubieron más escenas que no salieron a la luz. Oh, no, hay, hay, bueno, estamos, el año pasado, decimos el 25 aniversario de la película, y Taylor estaba, Taylor estaba al lado mío, estamos filmando retratos y eso, y Taylor, y él no sabía que tenía, que la película tenía tan, este vaso de gente que, Tanto impacto, de, tanto impacto, y dice, y me dijo a mí, yo tengo más de dos horas más. He said, you think if we released it, you know, people would watch it. Y yo le digo, sí, 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 tú, tú lo tienes. Porque, mucha gente no sabe, que, que, cuando yo firmé el contrato mío, de Magic, era Blood and Blood Out 1, and 2. Y la segunda parte, lo único que yo sé de la segunda parte de la película, es que yo, yo y Mico salimos de la cárcel, para la calle. Escuchen, esta es una exclusiva. Nos acaba de decir algo, nos acaba de revelar otra parte del rompecabezas, el señor Víctor, y pudieras repetirlo. Bueno, es que, cuando yo firmé, bueno, el contrato mío, hace más de 25 años, fue que había dos partes de esta película, y yo sé que Jimmy tiene, tiene, tiene la parte 2, pero, you know, siempre, siempre la, you know, fue para hacer las dos partes, pero si no, no hacemos, eh, enseguida, nosotros, es posible que estamos caminando con, 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 con walkers, o, o no estamos aquí. Porque ya todo el mundo, ya, ya tenemos más, más edad, pero, pero no, siempre fue que había dos partes de la película, pero, yo, eh, fue que, esta película tenía que estar en otro estudio. Porque Disney, eh, you know, en Disney, la, la, la película salió, eh, como de, 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 de Bound by Honor, para, como, 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 solamente como una semana. Y, 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 y la cosa que, 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 que interesante, es muy difícil encontrar Blood and Blood Out en el cable. You know, like Netflix, o, chav, no, no, tú puedes, tú puedes rentar, en muchas películas, no puedes rentar Blood and Blood Out. Y, esa sería una de las peticiones de, los fans, de todos los que, los que quieren ver esta película de cinco horas. Sí, pueden hacerlo como, como, eh, un limited series, you know, posiblemente, y tener, eh, maybe el fin, eh, entrevista con, con los actores y como, como, como estamos haciendo hoy. Porque, eh, porque hay otras escenas, eh, eh, no, no, no solamente en, en, en San Quentin, pero, con, con Paco y Cruz, y, porque firmaron, y firmaron, y firmaron, y firmaron. Y, y nosotros tenemos muchas escenas que, que, eh, eh, yo no, y, yo no acuerdo lo que, me, que contaron de la parte mía, pero, pero, al último, you know, like, la película todavía, like, tiene una fuerza. So, so, pero yo sé que, que, que la parte, you know, la, 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 la segunda parte fue que nosotros salimos, y no sé que pasa cuando, cuando, cuando salen, y muchas veces, eh, 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 entran batalla. Yo, 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 yo acabo de hacer, tengo un short film que, que, que se llama Sleeping in the Darkness, que está haciendo el festival circuit right now, y, 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 y es, es la cosa que, muchas veces, tú, tú sales de la cárcel y tú tratas de hacer, you know, mejor. y, 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 pero muchas veces, tú sales como, como, como Mikko salió, y trataba, entonces, y, no, con trabajo, pero, 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 no puede, porque no, no te, no te pagan, no te, no te dan chance, y, no sé, y el lugar que, tú puedes, el dinero, eh, en el barrio, en la clica, y, y eso, que pasa con mucho de eso. y eso porque la cosa interesante que mucha gente no sabe es que cuando nosotros estamos filmando en St. Quentin, it was the most notorious prison in the state of California, era peligroso. Hoy St. Quentin, lo digo en inglés, it's the most rehabilitative prison in the state of California. Si tú quieres hacerte mejor, tú quieres ir a St. Quentin ahora porque tienen escuelas y te pueden entrenar para muchas cosas, que no está en ese tiempo que nosotros estamos, pero hoy sí, si están acá se encuentran a dónde quieres estar. Y gracias por mencionar eso acerca de la rehabilitación, porque muchas personas no entienden el verdadero mensaje de esa película, muchos lo tomamos como, oh quiero ser pandillero, quiero ser como ellos, pero en realidad trae un mensaje muy profundo. Yo le pediría si nos pudiera dar un consejo a los que estamos aquí, a los que están viendo esta entrevista, que la salida fácil no es involucrarse en pandillas, no es involucrarse en problemas, hay mejores oportunidades. ¿Qué consejo le pudiera dar usted a todos esos jóvenes? Bueno, una de las cosas que yo siempre hablo es que cuando yo estaba caminando en St. Quentin, como Magic, siempre, pero en los primeros días, yo estaba caminando y yo decía, you know, dare but for the grace of God, you know, que yo podía hacer de verdad Magic en la vida mía, porque yo empecé, como muchos de los hombres de dentro, yo, con los hombres que yo hablé en St. Quentin, todos los hombres que yo hablé tenían la violencia del hogar. Y la otra, la otra cosa que era grande en su vida es education, la educación de ellos fue mínimo. y muchas veces, si tú no tienes las palabras para decir lo que te duele o porque tú estás, you know, while you're angry, muchas veces sale con violencia. Y eso es la parte de mi vida. Yo crecí de niño en violencia, pero la historia mía dice que tú puedes romper ese ciclo, you know, pero, pero lleva a toda la comunidad para hacer eso, no solamente, no solamente una persona. Yo soy el ejemplo, el ejemplo de una comunidad que digo, este joven tiene un potencial que él ni sabe. Y eso yo fui de esta vida de violencia que yo estaba viviendo de joven y de teenager. Y yo tenía la escuela secundaria mía y la comunidad de esa escuela que me dio siete casas para vivir. Yo no era foster child, no era nada oficial, era después de vivir con nosotros para tres meses, seis meses, y, no sé, al fin, la casa de Steven Bauer. La verdad, el nombre de Steven es Echevarria, pero nadie podía decir Echevarria en Hollywood, sobre eso porque es Bauer. Pero, pero, it's about giving people chances. Entonces, me dieron un chance a mí y yo voy a romper ese ciclo de la violencia. Y eso parte de muchas de las historias de los hombres que yo hablé con in St. Quentin, tenía casi la misma historia de mí. Así que, si yo puedo hacer un ejemplo para los jóvenes, muchos de los jóvenes que han leído mi libro, que en inglés se llama Private Family Matter, en español se llama Asuntos de Familia, muchas veces me inscriben, me dicen, lo digo en inglés, pero dicen, wow, tu historia es mi historia, tu historia me dio esperanza. Porque muchas veces, cuando estamos en medio de eso, no podemos ver la luz. Todo es oscuro y, 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 eso, eso es parte de mis mensajes. Y yo pienso que es el mensaje de, 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 de la película, pero eso es el mensaje de, de Jimmy Santiago Baca, el, you know, ese monólogo, al fin de la película, de, de Cruz a Paco, como uno está en adelante, de Mural. Esa, you know, esos son las palabras de, 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 de poeta Jimmy Santiago Baca, de estar hablando de, de familia, de raza, de, de, de Injustice, de todo eso, pero, para, al fin, tenemos que levantar la raza, tenemos que levantar la familia. Y, y, y eso, porque esa parte, al fin, siempre cuando yo veo esa parte, yo, you know, le da lágrimas, porque, 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 porque es la verdad, es la verdad, si no, nosotros no, no, no lo unimos, en especie, especialmente en este tiempo, en, en este país, nosotros, en los Estados Unidos, que tenemos un, un hombre que, 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 que está decidiendo, quien, 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 quien es, quien es bueno, y quien es malo, porque, porque, es, de, de la piel, si, 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 si tu, da, este, escuro, no sé, bueno, pero no eres americano. Y, no, y eso, tenemos que, eh, todos nosotros, blanco y, de, de todo, tenemos que levantar, eh, y, y, de todo, tenemos que levantar, eh, y, de, de todo, tenemos que levantar, eh, Todas las semanas. La vida es dura y muchas veces va a haber desafíos y te va a caer, pero tiene que levantarte y tiene que levantarte y tiene que levantarte. Pero también tiene que pedir ayuda. Mucha gente, nosotros no queremos pedir ayuda. Y eso tenemos que saber que nosotros en la comunidad, no importa si es latino o whatever, pero para mí el mensaje de la película es familia. Es familia en San Cuenten, es familia en el barrio, es familia a donde tú vas. Tenemos que acorder nosotros a donde vinimos y a donde queremos ir. Y eso, nuevamente, yo voy a ese momento al fin de la película, épico, con Cruz hablando a Paco, pero está hablando a todos nosotros, a nuestro, porque es un gran speech que está diciendo de familia, de... Y eso es rasa wey. Así que tenemos que encontrar eso, tenemos que encontrar la confianza en nosotros mismos. ¿Estare dispuesto a salir en la película Sangre por Sangre 2? Bueno, si es, si es, ya, yo estoy listo. No sé si voy a decir grandfather, pero no, si sale yo estoy listo. Así es que ya escucharon, el señor Víctor Rivas Rivers está dispuesto para deleitarnos con el personaje de Magic. La traducción en español no fue de su voz, ¿verdad? No. La cosa que fue cómica y la gente que está moviéndome hoy, yo fui a hacer la grava de Magic en español. Y el minuto que yo estaba hablando español, y yo estaba tratando de hacer, ¿sabes? El acento un poco más chicano, más mexicano. Y el tipo que estaba haciendo, tengo un aspecto, y dices, yo puedo ir cubano. Yo tenía que coger a otras personas para hacer la voz mía, porque el acento cubano sale fuerte en español. Pero eso fue, like, like, with Magic, you know, Taylor, you know, él trabajó con nosotros. Y nosotros fuimos a San Quentin, más de un mes antes de empezar la película, como un field trip, para verlo, para, you know, podemos sentir cómo va a ser, you know, cuando llegamos. Y yo pienso que eso fue parte, porque todo el mundo, las partidas eran tan fuertes, porque yo sé que Miklo, Paco y Cruz vivieron en Boyle Heights, para un mes. Y nosotros, vamos a tenerlo en medio del barrio, y tienen que salir y los tiros, y, you know, y todo eso. Pero es parte de acto, tenemos que ponerlo, pero, you know, es la, para mí es la parte de, que era, es más difícil y, 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 y más fácil hacer, porque estamos en medio de esto, de la realidad, de la cárcel. Exacto. Última escena que recordé ahorita, no, no creo que tengo la fotografía, pero, cuando muere Montana, empiezan a tirar papeles con, con lumbre, empiezan a quemar los colchones y todo. ¿Eso fue en la cárcel o fue en un estudio? No, no, eso fue en San Quentin. ¿Tiraron los colchones? Sí, sí. Sí, estaban, estaban esperando, los, 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 los presionados estaban esperando, digo, they kept saying, you know, like, when are we doing the riot, when are we doing the riot, porque, 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 no, eso fue, eso fue de verdad. Eso fue, you know, entonces, fue un, para, para todos trabajando, y, y, y también las guardias de, de, de San Quentin. Era, bueno, era un, era un respeto. Empezamos a tener para todos nosotros. Y, 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 so, you know, ellos, y cojeron un grupo de, 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 you know, los presionados fue de la onda. Perro todo eso, pero, pero todavía estamos en medio de, de todo. Y habían, you know, había días que, que que cuando, como, que yo te digo, como lock downs, ahora, you know, hacen la cuenta y hay alguien no está ahí. Tuve una necesidad de que se entara ahí mismo. en el piso esperando, pero había algunas veces que alguien le metieron el cuchillo y tuve que tiene que parar la escena porque tiene que traer al tipo en el medio, y había un día que un tipo se trató de matarse y tenían que parar la escena y tenían que venir con el tipo en un stretcher, y la cosa estaba, era de verdad, y fuimos, teníamos dos accesos, podíamos ir en marcarse, everywhere but death row, we didn't go death row, you can't go there, y la cosa, mucha gente no sabe cuando una de las personas que están en death row, sale de la cárcel, ellos salen con, eso es el único tiempo que tuve, tuve la guardia con una escopeta en su mano, y cuando viene el prisionario de death row, todos los otros prisionarios le dan la espalda, they turn around, porque es un hombre, es un hombre muerto, hacen así, y este tipo va para allá, y yo estaba en medio de hace un día, yo no entendí, me dijeron eso, porque es como mirando con un espíritu, porque lo van a matar, en algún punto, en algún punto. Gracias. Quisiéramos concluir con su libro, porque no nos muestra su libro, y nos habla un poquito acerca de lo que quiere compartir a la comunidad, y como defiende los derechos de las mujeres que sufren violencia doméstica. Bueno, este es el libro en español, que se llama Asuntos de Familia, salió casi más de, vamos a decir, como 10 años, en inglés se llama A Private Family Matter, y, 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 y es una historia de, 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 de como, eh, eh, lo voy a decir en inglés, en no sé, pero, es una historia sobre el triunfo sobre la crueldad, es sobre, es sobre, es sobre, es sobre, es sobre reclamar la vida de una persona, y es también sobre la ciudad que crea un niño. Y, 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 y nosotros hombres tenemos que decidir lo que es hacer macho de verdad. Y hacer macho de verdad es proteger y respetar las mujeres. Es parte de este libro y es parte por que yo hablo. Y también yo hablo y hice este libro para adelantar esta discusión que muchas veces dice que tenemos que romper el silencio. Porque muchas veces nosotros no queremos hablar de esto, que es el problema de otra persona. La verdad es que la violencia de la casa, del hogar, es la misma violencia que está en las escuelas de nosotros, en el trabajo y en el mundo de nosotros. Tenemos que hablar de esto y romper el silencio. Paz. Muchas gracias, señor Víctor. Un placer y es un orgullo. Muchas gracias. Bueno amigos, pues esta fue la exclusiva con el señor Víctor Rivas Rivers, una persona que nos ha demostrado que se puede llegar al éxito siguiendo el camino del bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por ser la persona que nos brindó esta exclusiva que tanto nos pedían. Nos pedían, trae a Magic, trae a Magic. Tiene todo tipo de fans. Hombres, mujeres. Es interesante que mi tía todavía vive en Cuba, en Havana y allá una película americana lo llama propaganda. Yankee, se llama Yankee Propaganda. Ellos tienen que ver toda esta película en secreto. Hace años que estaba aquí en Miami y estábamos volando y no sé, se hizo callado y yo vi tu película sangre por sangre y la máscara del sol y mi mamá estaba diciendo un poquito, habla porque en Cuba te pueden entregar para algo así. La cosa es que las películas tienen una fuerza. Y no solo en este país, pero en los países en el mundo. Daleítenos como en la escena de otra vez. Cuando llega Miklo a la prisión. Ya mira, será que la gente es la escuela de los líderes que se despega. Más que losÚLos son, se rebanse. Gracias por ver el video. No hay un video que es que se hagan. No hay que ver con sus fuellas. Muchas gracias. No hay que ver con sus fuellas. Hágan que ver con sus fuellas. No hay que ver con sus fuellas. No hay que ver con sus fuellas. Gracias por ver el video.